Hablar de Fundación Sura es hablar de compromiso, diversidad y oportunidades. Para nosotros es esencial valorar la diversidad de los territorios y sus comunidades, trabajar, conocernos y crecer juntos. Somos parte de un grupo empresarial que entiende que aportar al desarrollo del entorno, más allá de la gestión de los negocios, es parte de su sostenibilidad. Buscamos crecer con otros y establecer diálogos de confianza para enriquecer nuestras miradas. Desde nuestro nacimiento, en 1971, nos impulsa el deseo de crear bienestar para las personas y la sociedad. Desde entonces, nuestras acciones han evolucionado, guiadas por principios que se fortalecen día a día. Confiamos en el poder de la educación para cambiar el mundo, en su fuerza para inspirar los proyectos de vida de niñas, niños y jóvenes, Mejores personas, construimos mejores sociedades. Creemos que la cultura con sus manifestaciones diversas es la mayor expresión de la riqueza e identidad de una sociedad. Tejer nuestra memoria y conservar el patrimonio es también una forma de trazar el futuro. Conectamos a la organización con los territorios, aportamos con acciones y aprendemos de las personas y organizaciones que nos acompañan en el camino para ser agentes transformadores del entorno. Entendemos que las decisiones que tomamos inciden en cómo nos comportamos como sociedad. Hacer preguntas y buscar respuestas es una forma de acercarnos a las decisiones correctas y con sentido. Creemos en la autonomía que genera el conocimiento y en una democracia que se construye con la pluralidad de voces. La transparencia, el rigor y la visión a largo plazo son claves para una gestión responsable con los territorios que habitamos. En la Fundación Sura trabajamos por el bienestar de las personas y el desarrollo de las comunidades de América Latina. Ellas nos inspiran a seguir construyendo.